Carmen Pardo mete un corte a Elisa Benny por sectaria que la deja tiritando La polémica tertuliana de izquierda se pasó de lista criticando algunas de las tradiciones propias de la Semana Santa, pero esta vez no calculó bien las consecuencias de sus palabras Para la polémica tertuliana Elisa Benny si alguien es de izquierdas no puede ser religioso y viceversa Eso es más o menos lo que dejó caer en el plató de espejo público en una tertulia política que acabó en bronca primero con Francisco Maruenda y Pilar Cernuda y después con Carmen Pardo Todo a raíz de la controversia surgida esta Semana Santa de nuevo con la orden del Ministerio de Defensa de ondear a media hasta la bandera de España por la muerte de Cristo Para Benny esto tiene un problema, el de la no separación entre la Iglesia y el Estado en un estado a confesional Es una anomalía que militares de un país a confesional estén rindiendo honores a un culto religioso particular Que las banderas de los cuarteles estén hoy a media hasta es una vergüenza democrática Maruenda ironizó señalando que en contra de la Iglesia y del Pepe Ahora solo falta en contra del Rey y hacemos el pleno y Cernuda opinó que es un tema de sentimiento y respeto Visiblemente indignada con la opinión de Benny, Carmen Pardo se sumó a la tertulia que aseguró no sentirse relacionando derecha con sentimiento religioso Estoy en clara minoría, no hay nadie más de izquierdas aquí Ahí fue cuando Pardo le paró los pies dándole un corte antológico Tú no sabes lo que voto, la Iglesia no tiene que ver con las ideologías Sentenció enfadada ¡Suscríbete al canal!